Tarea siempre por mí No sé si no me voy, como de tanto no me voy Pues si yo siento un santo, aquí estoy, ya lo sabe Dios Lo que me dio hoy La vida doente, tu viviente, tu viviente Venía a mí, salía a pie, el saludo Muchas veces me he quedado, solitario con la salida Todo lo que me iba, siempre al modo mío Al modo mío, al modo mío Al modo mío, al modo mío Al modo mío, al modo mío, al modo mío Grito y apareciste entre tus camis Al modo mío, al modo mío Al modo mío, al modo mío Al modo mío, al modo mío, al modo mío Al modo mío, al modo mío Al modo mío, al modo mío, al portfロ